Allá volvemos el primero de mayo de junio que tira, allá en la colonia hay pegayas colocadas con sus labios. Andate, dame. Venga esa camina. Esa brancó Santiago. La pegayas michelas. San Crisoas. Encantemente. Apoyando a la combatante ya de... De Amor y Proso. Como dice. Esos perros. Por cierto, caí en el... Ahí salen para ti sus hombres. Y sus marines. Ahí teniendo el sentimiento. Sabroso. Un poco que me gusta de esa copia este. Ya llegó Juanito. Ya llegó Discos Baby. Ándale mira para el carocho. De toda la organización del Genta Perónico. Le grabó JV. Y Zapatita. Ahí está con la organización. Ombre R. Ángel Cartier. Bambuco Macri. Bambuco Macri. Podría con sentimiento. Cabroso. pero y y y y y poquito y y y y carrera y y y y ya llegó el tránsito no el sonido oye esa trompeta no sabroso con el sentimiento feliz de José Mario sonido de rumba lo que Chongo dice muy bien y aquí te sonido la barra y hay buen disco sonreos a satisfazarte de Zaragoza saludos siempre con su la organización constante ayer del toto vestido enigmático ayer de su momento ayer la pescatista ayer 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 ¡Gracias!